Hola a todos, bienvenidos a Cosmo Novelas TV y al mundo del espectáculo. Iniciamos con un saludo y agradecimiento especial para todos los que siempre están presente con cada uno de nuestros proyectos. Y para quienes recién visitan nuestro canal, bienvenidos y te invitamos a suscribirte para que disfrutes de nuestro contenido. México es reconocido a nivel mundial por ser un país con una gran tradición telenovelera, pues muchas de las grandes producciones mexicanas han triunfado al grado de ser transmitidas en otros países. Sin embargo, varias de las telenovelas que alcanzaron un gran éxito y que se convirtieron en grandes fenómenos en México y a nivel internacional, en realidad fueron adaptaciones de grandes producciones originales de Televisa y extranjeras. A continuación, Cosmo Novelas TV te presenta un especial de 40 adaptaciones que alcanzaron el éxito y que estuvieron al nivel de su historia original. Queremos informarles que para la realización de este especial fue un poco complicado conseguir imágenes de algunas telenovelas de las cuales data muy poca información. Iniciamos con La Madrastra, telenovela chilena producida en 1981, fue escrita y argumentada por el reconocido dramaturgo Arturo Moya Grau. Este clásico de la televisión chilena alcanzó altos índices de sintonía jamás vistos en la televisión chilena de la época y fue la primera telenovela de ese país en ser producida y difundida en color. A raíz del éxito de esta telenovela se realizaron diversos remakes mexicanos basados en la trama original. Vivir un poco fue el título de la primera adaptación realizada por Televisa, producida por Valentín Pimstein en 1985, siendo protagonizada con gran éxito por Angélica Aragón y Rogelio Guerra. En el año 2005, Televisa realiza una segunda versión de este gran clásico titulado La Madrastra, producido por Salvador Mejía. Está considerada como una de las cinco telenovelas de Televisa más exitosas de todos los tiempos. La Madrastra estuvo protagonizada por Victoria Rufo y César Évora. Simplemente María es una telenovela peruana basada en una historia original de la escritora argentina Celia Alcántara, realizada en el año 1967 bajo la adaptación de la dramaturga mexicana Caridad Bravo Adams. La versión peruana estuvo protagonizada por Xavi Kamalich, Ricardo Blume y Braulio Castillo. Su difusión duró de 1969 a 1971 y fue emitida con rotundo éxito en varios países hispanoamericanos. Veinte años después, en 1989, Televisa realiza su propia adaptación de este gran clásico bajo el mismo nombre producida por Valentín Pimstain. Simplemente María fue protagonizada por Victoria Rufo, Jaime Garza y Manuel Zaval. Está considerada como una de las telenovelas mexicanas más exitosas de todos los tiempos a nivel internacional. Hecha la gata fue una telenovela argentina dirigida por Roberto Dennis para Canal 13, producida en el año 1967. Fue protagonizada por Marta González y Enrique Liporace. Venezuela realiza su primera adaptación en 1968 titulada La gata, producida por Radio Caracas Televisión, historia original de la escritora cubana Inés Rodena, basada en su radionovela del mismo nombre. La gata fue protagonizada con gran éxito por Peggy Walker y Manolo Coego. Telesistema mexicano Hoy Televisa realizó su primera adaptación en el año 1970 titulada La gata. La telenovela fue producida por Valentín Pimstain y protagonizada con gran éxito por María Rivas y Juan Ferrara. La segunda versión realizada por Televisa entre 1983 y 1984 titulada La fiera fue producida de nueva cuenta por Valentín Pimstain. Fue protagonizada por Victoria Rufo y Guillermo Capetillo. La telenovela se convirtió en el mayor éxito televisivo de 1984 en México y en uno de los grandes clásicos del género en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. La usurpadora es una telenovela venezolana de 1971, producida por Radio Caracas Televisión y protagonizada por Marina Baura en el papel de las gemelas y Raúl Amundaray. Esta telenovela fue uno de los grandes éxitos de la década 1970 en Venezuela. México realizó en 1981 la primera adaptación de esta telenovela titulada El hogar que yo robé, producida por Valentín Pimstain y que tuvo gran aceptación con el público televidente. El hogar que yo robé estuvo protagonizada por Angélica María y Juan Ferrara. La segunda versión realizada por Televisa titulada La usurpadora fue dirigida por Beatriz Sheridan y producida por Salvador Mejía en 1998. Estuvo protagonizada por Gabriela Hispanic interpretando un doble papel junto a Fernando Colunga. La usurpadora fue un fenómeno mundial que cautivó a millones de televidentes en todo el mundo. La colorina es una exitosa telenovela chilena creada por Arturo Moja Grau y producida para Televisión Nacional de Chile en 1977. Estuvo protagonizada por Liliana Rose, Patricio Achurra y Violeta Vidaurre. Televisa realiza una adaptación titulada Colorina producida por Valentín Pimstain en 1980. Fue protagonizada por Lucía Méndez en el papel de Colorina y Enrique Álvarez Félix. Colorina causó gran impacto social y polémica por ser la primera vez que se abordaban temas considerados hasta ese momento tabú en la televisión mexicana, ya que ninguna actriz había enfrentado el reto de encarnar a una prostituta y mostrar el lado humano de las mujeres de la vida galante. La telenovela logró lo impensable, paralizar la Ciudad de México y alcanzar el éxito mundial donde millones de televidentes alrededor del mundo se dejaron seducir por los encantos de Colorina. Rubí es una telenovela de 1968 dirigida por Fernando Wagner y producida por Valentín Pimstain para Telesistema Mexicano Hoy Televisa, basada en una historieta homónima escrita por Yolanda Vargas Dulce. Su éxito fue rotundo, pero debido a las limitaciones de la televisión de la época, poca cobertura que no cubría todo el país y la imagen en blanco y negro animaron a Yolanda Vargas Dulce a lanzar la versión en cine. La telenovela estuvo protagonizada por Fanny Cano y Antonio Medellín. Debieron pasar más de tres décadas para que la vida de Rubí fuera nuevamente vista en televisión. Producida por José Alberto Castro en 2004, esta nueva adaptación fue protagonizada con gran éxito por Bárbara Mori, Eduardo Santa Marina, Sebastián Rulli y Jacqueline Bragamontes. Corazón Salvaje es una telenovela mexicana producida por Ernesto Alonso en 1966, protagonizada por Yulixa y Enrique Lizalde. Esta fue la primera vez que la historia de Caridad Bravo Adams se llevó a la televisión mexicana. Once años después, en 1977, nuevamente de la mano del productor Ernesto Alonso, repitiendo el mismo éxito para Televisa, realiza una segunda adaptación bajo el mismo nombre, protagonizada por Angélica María y Martín Cortés. En el año 1993, llega una nueva adaptación de este gran clásico, conservando el mismo título Corazón Salvaje, producida por José Rendón para Televisa. La versión quizás más exitosa de todas, fue protagonizada por los fallecidos actores Edith González y Eduardo Palomo. El Derecho de Nacer es una exitosa telenovela venezolana realizada por la cadena Radio Caracas Televisión entre los años 1965 y 1967, siendo esta la segunda telenovela con la mayor transmisión más larga y la primera telenovela venezolana de transmisión diaria en tener capítulos de una hora. Basada en la radionovela cubana del mismo nombre, es considerada el primer gran éxito de la historia de la telenovela venezolana y una de las grandes novelas más exitosas de los años 60. Estuvo protagonizada por Conchita Ovash y Raúl Amundaray. México realizó su primera adaptación de este gran clásico, bajo el mismo nombre en 1966, producida por Ernesto Alonso y protagonizada con gran éxito por María Rivas y Enrique Rambal. La segunda adaptación realizada por Televisa fue en el año 1981, también titulada El Derecho de Nacer. Fue producida de nueva cuenta por Ernesto Alonso y protagonizada con gran éxito por Verónica Castro, Sergio Jiménez, Salvador Pineda y Humberto Zurita. Veinte años después, se realizó en 2001 El Derecho de Nacer, la tercera adaptación producida por Carlos Sotomayor para Televisa. Fue protagonizada por Kate del Castillo y Saúl Lizazo. Esta última adaptación tuvo gran aceptación con el público televidente. Tres adaptaciones de una misma historia que funcionaron muy bien. Angelitos Negros fue una telenovela mexicana producida por Valentín Pimstein para Telesistema Mexicano Hoy Televisa en 1970. Estuvo protagonizada antagónicamente por Alicia Rodríguez junto a Manuel López y la primera actriz Silvia Derbez. En el año 1997, Televisa realizó una adaptación bajo el nombre de El alma no tiene color, producida por Juan Osorio y protagonizada por Laura Flores y Arturo Peniche y con las actuaciones antagónicas de Lorena Rojas, Rafael Rojas, Carlos Cámara y Claudia Islas. Cuenta además con la presentación estelar en telenovela de Celia Cruz. La Mentira fue una telenovela mexicana producida y dirigida por Ernesto Alonso en 1965 y escrita por Caridad Bravo Adams. Fue protagonizada con gran éxito por Yulixa Enrique Lizalde y Fanny Cano. En 1998, Televisa realizó una adaptación de este gran clásico bajo el mismo nombre producida por Carlos Sotomayor. La Mentira fue protagonizada por Kate del Castillo, Guy Ecker y Carla Álvarez. La telenovela fue uno de los grandes éxitos de la década de los 90 en Televisa. Teresa es una telenovela mexicana producción de la empresa Colgate Palmolive en asociación con la empresa Telesistema Mexicano en el año 1959. La exitosa telenovela reafirmó la posición de México en la producción de telenovelas. Teresa obtuvo niveles de audiencia que rompieron todos los estatus marcados por sus antecesoras. La telenovela fue protagonizada por Maricruz Olivier. En el año 1989, Televisa realizó una adaptación bajo el mismo título producida por Lucy Orozco y protagonizada por Salma Hayek y Rafael Rojas. En el año 2010, el productor José Alberto Castro realiza una nueva adaptación con el nombre de Teresa, protagonizada por Ancelique Boller, Aaron Díaz y Sebastián Rulli. Estas dos adaptaciones alcanzaron el éxito conquistando a millones de televidentes alrededor del mundo. Señorita Maestra fue una exitosa serie de televisión infantil creada por Abel Santa Cruz. Fue emitida entre 1983 y 1985. La serie fue protagonizada por Cristina Lemercier, Jorge Barreiro, Patricia Castel y Ray Charol. Señorita Maestra nos cuenta la historia y aventuras de un grupo de alumnos de sexto grado y su maestra Jacinta de la Escuela Nacional de Buenos Aires, situada en la capital. A raíz del éxito de la serie, su autor Abel Santa Cruz, al igual que otras de sus historias, vendió el guión a la empresa mexicana Televisa. Fue en el año 1989 cuando el productor Valentín Pimstein realizó una adaptación titulada Carrusel para Televisa. Esta exitosa adaptación le dio la vuelta al mundo conquistando el corazón de millones de televidentes que se enamoraron de la maestra Jimena, personaje interpretado por Gabriela Rivero y por las historias del grupo de alumnos de la Escuela Primaria Mexicana Escuela Mundial. La primera versión para televisión de No Creo en los Hombres para Televisa fue en el año 1969, producida por Ernesto Alonso. La telenovela estuvo protagonizada por Maricruz Olivier, Carlos Fernández y Aarón Hernán. En 1991 se realizó una nueva adaptación titulada Yo no creo en los hombres, producida por Lucy Orozco y protagonizada por Gabriela Roel y Alfredo Adami, con las participaciones antagónicas de Xavi Kamalich, Ana Colchero y Rafael Rojas. En el año 2014 la productora Giselle González realizó una adaptación para Televisa con el mismo nombre, protagonizada por Adriana Luvier y Gabriel Soto. Bodas de Odio es una telenovela mexicana de época ambientada en el porfiriato producida por Ernesto Alonso para Televisa en 1983. Esta es una historia original de Caridad Bravo Adams adaptada por primera vez a la televisión por María Saratini. Fue protagonizada con gran éxito por Christian Bach, Miguel Palmer y Frank Moro. Veinte años después, en 2003, la productora Carla Estrada realiza para Televisa una nueva adaptación titulada Amor Real. Fue protagonizada con gran éxito por Adela Noriega, Fernando Colunga y Mauricio Islas. Esta telenovela alcanzó un impresionante éxito, llevándose el galardón en la categoría a Mejor Telenovela en los premios TV y Novelas 2004. La sonrisa del diablo es una telenovela mexicana del año 1970, producida por el señor Ernesto Alonso y protagonizada antagónicamente por Maricruz Olivier y Jorge Vargas, quienes interpretaban a una pareja de amantes crueles y ambiciosos. En el año 1992, se realizó una nueva adaptación para Televisa, bajo el mismo nombre producida de nueva cuenta por el señor Ernesto Alonso y protagonizada por Rebeca Jones, Enrique Álvarez Félix y Ernesto La Guardia. La señorita Elena es una telenovela venezolana realizada por Benevisión en el año 1975. Es una versión de la telenovela homónima realizada también por la misma cadena en 1967, protagonizada por Marina Paura y José Bardina. Esta adaptación de 1975 estuvo protagonizada por Adita Riera y José Luis Rodríguez El Puma. Ambas versiones lograron cautivar los corazones de millones de televidentes. Televisa realizó una versión de esta telenovela titulada Vivo por Elena, producida por Juan Osorio en el año 1998. Fue protagonizada con gran éxito por Victoria Rufo y Saúl Lizazo. Yesenia es una telenovela mexicana producida por Telesistema Mexicano, bajo la realización de Valentín Pimpstein en el año 1970. Fue protagonizada por la consagradísima actriz de la época Fanny Cano y el reconocido primer actor Jorge Labat, basada en una historieta original de la célebre historietista Yolanda Vargas Dulce. La telenovela se convirtió en un gran éxito de audiencia y de crítica, influyendo enormemente en la cultura popular y siendo recordada hasta nuestros días. En el año 1987, Televisa realiza una nueva adaptación bajo el mismo nombre, producida por Irene Sabido y protagonizada por Adela Noriega en su gran lanzamiento protagónico junto a Luis Uribe. Mundo de Juguete producida por Valentín Pimpstein para Televisa es una telenovela mexicana que se transmitió entre 1974 y 1977. Se convirtió en la primera telenovela de larga duración en México, tras permanecer al aire durante dos años y tres meses. Fue protagonizada con gran éxito por Irma Lozano, Ricardo Blume y la actuación protagónica infantil de Graciela Mauri. En el año 2000 se realizó una nueva adaptación titulada Carita de Ángel, bajo la producción de Nicandro Díaz y protagonizada por Lissette Morelos, Miguel de León y la participación infantil de Daniela Aedo. Esta telenovela es una de las más recordadas de la década 2000. Soledad es una telenovela mexicana producida por Valentín Pimpstein para Televisa en 1980. Fue protagonizada por nuestra querida y recordada Libertad Lamarque y Rafael Valedón, con las actuaciones antagónicas de Christian Bach y Salvador Pineda. Soledad representa uno de los mayores éxitos de Televisa de la década 1980. En el año 1996, Televisa realizó una adaptación con el nombre de Bendita Mentira, producida por Jorge Lozano Soriano. Fue protagonizada por Angélica María, Sergio Catalán y Mariana Levy, con la participación antagónica de Ana Patricia Rojo. A pesar de ser una muy buena adaptación, la telenovela no alcanzó el éxito esperado. Chispita fue la tercera historia infantil producida por Valentín Pimpstein en el año 1982. Es una adaptación de la exitosa telenovela infantil argentina Andrea Celeste, producida en 1979, protagonizada por Andrea del Boca. Chispita, la primera adaptación mexicana, fue protagonizada por Lucerito junto a Enrique Elizalde y Angélica Aragón. La segunda adaptación mexicana, realizada por Televisa titulada Luz Clarita, fue producida por Mapat López y protagonizada con gran éxito por Daniela Luján junto a César Ébora y Verónica Merchant. Estas dos adaptaciones lograron enamorar a millones de televidentes alrededor del mundo. Monte Calvario es una telenovela mexicana que se transmitió en el año 1986 bajo la producción de Valentín Pimpstein. La telenovela fue protagonizada por Edith González y Arturo Peniche. Esta producción es una de las más exitosas de la década de los 80. Monte Calvario está basada en la radionovela La Mujer que no podía amar, original de Delia Fiallo. En el año 1996, Televisa realizó una nueva adaptación titulada Te sigo amando, producida por Carla Estrada y protagonizada por Claudia Ramírez, Luis José Santander y Sergio Goyri. El productor José Alberto Castro realizó para Televisa una adaptación en el año 2011 titulada La que no podía amar. Fue protagonizada por Ana Brenda Contreras, José Rón y Jorge Salinas. Ambas adaptaciones registraron buenos niveles de audiencia alcanzando el éxito en México y a nivel internacional. La Doña fue una telenovela venezolana producida en el año 1972, original de la escritora cubana Inés Rodena. Fue protagonizada por Lila Moricho, Agustina Martín y Elio Rubens. Televisa realizó su primera adaptación en el año 1978, titulada Domenica Montero, producida por Valentín Pimstein y protagonizada por Irán Eori, Rogelio Guerra y Raquel Olmedo. La Dueña es la segunda adaptación realizada por Televisa en el año 1995, producida por Florinda Mesa y protagonizada por Angélica Rivera, Francisco Gatorno y Cintia Clitbo. Indiscutiblemente estas dos adaptaciones mexicanas lograron acaparar la atención del público televidente. De pura sangre es una telenovela mexicana producida por Ernesto Alonso para la cadena Televisa entre 1985 y 1986, fue escrita por María Zaratini y protagonizada con gran éxito por Christian Bach y Humberto Zurita. Esta telenovela se llevó el galardón en la categoría a Mejor Telenovela en los Premios TV y Novelas 1986. En el año 2012 se estrenó una nueva adaptación de esta historia titulada Amor Bravío, bajo la producción de Carlos Moreno Laguillo y protagonizada por Silvia Navarro y Christian de la Fuente. Esta nueva versión modernizada logró el éxito y alcanzó buenos niveles de audiencia. El Último Matrimonio Feliz es una telenovela colombiana escrita por Adriana Suárez y Pedro Miguel Rosso, producida por RCN Televisión en el año 2008. Estuvo protagonizada por Alejandra Borrero, Carmenza Gómez, Corayma Torres, Cristina Campuzano, Valery Domínguez y Julie Ferreira. El Último Matrimonio Feliz se llevó el galardón a Mejor Telenovela en los Premios TV y Novelas Colombia 2009. En el año 2010 Televisa realizó una nueva adaptación titulada Para Volver a Amar, producida por Giselle González y Roberto Gómez Fernández. Fue protagonizada por Rebecca Jones, Alejandra Barros, Nailea Norbin, África Zabala y Sai de Silvia Gutiérrez. Para Volver a Amar también fue la ganadora del galardón a Mejor Telenovela en los Premios TV y Novelas México 2011. Curiosamente, esta adaptación de Televisa se llevó también 7 premios TV y Novelas. Esta sin duda es una de las mejores adaptaciones hechas por Televisa. Te doy la vida es una telenovela chilena producida por Ávila Guerrero Televisión para Mega en el año 2016. Estuvo protagonizada por Cristian Riquelme y Celine Raymond. La telenovela logró un índice promedio en audiencia de 17 puntos en la televisión chilena. En México se realizó una adaptación de la historia chilena bajo el mismo nombre en el año 2020, producida por Lucero Suárez y protagonizada por José Ron, Eva Sedeño y Jorge Salinas. Te doy la vida logró el éxito y registró altos niveles de audiencia por las estrellas. Corona de Lágrimas fue una telenovela mexicana producida por Valentín Pimstein para Telesistema Mexicano Hoy Televisa en el año 1965, escrita por Manuel Canseco Noriega. Esta exitosa telenovela fue protagonizada por Prudencia Griffel, Enrique del Castillo, Jorge Labat y Evita Muñoz Chachita. Corona de Lágrimas está basada en la radionovela del mismo nombre difundida en 1955, también de autoría de Manuel Canseco Noriega. Debieron pasar más de cuatro décadas para que esta historia fuera nuevamente vista en la televisión. La nueva adaptación producida en el año 2012 y bajo el mismo nombre, fue producida por José Alberto Castro para Televisa y protagonizada con rotundo éxito por Victoria Rufo, África Zavala, José María Torre, Mane de la Parra y Alejandro Nones. En la actualidad se prepara una secuela de esta historia para este 2022. El Abuelo y Yo es una telenovela mexicana producida por Pedro Damián para Televisa en el año 1992. Esta historia infantil estuvo protagonizada por Jorge Martínez de Hoyos, junto a las actuaciones infantiles de Gael García Bernal y Ludwig Capaleta. En el año 2003 Televisa realizó una nueva adaptación de esta tierna historia titulada De Pocas Pocas Pulgas, producida por Mapat López y protagonizada por Santiago Miravent y Natasha Dupeiron, junto al primer actor Ignacio López Tarso. Estafa de Amor es una telenovela mexicana producida en 1961 por el señor Ernesto Alonso y escrita por Caridad Bravo Adams. Esta primera versión estuvo protagonizada por Amparo Ribellez y Raúl Ramírez. En 1968 Telesistema Mexicano Hoy Televisa realizó la segunda versión de Estafa de Amor, la cual también fue producida por Ernesto Alonso y protagonizada por Maricruz Olivier, Enrique Lizalde y Lorena Vásquez. En el año 1999 Televisa realizó una nueva versión de esta telenovela titulada Laberintos de Pasión. Fue protagonizada por Leticia Calderón, Francisco Gatorno y César Ébora. La historia fue modificada y producida por cuarta y última vez por Ernesto Alonso. En 1986 Ernesto Alonso también realizó una versión titulada El Engaño, la cual fue protagonizada por Erika Buenfil y Frank Moro. Esmeralda es una exitosa telenovela venezolana de los años 70, realizada por el canal Benevisión en el año 1971. Es una historia original de la escritora cubana Delia Fiallo. Fue producida por el productor José Enrique Croft-Sillat y protagonizada por Lupita Ferrer y José Bardina. En el año 1997 Televisa realizó una adaptación bajo el mismo nombre producida por Salvador Mejía y protagonizada por Leticia Calderón y Fernando Colunca. Esmeralda fue la ganadora del galardón a Mejor Telenovela en los Premios TV y Novelas 1998. Esta telenovela logró cautivar al público televidente en México y a nivel internacional. El Amor Tiene Cara de Mujer es una telenovela argentina creada por Nene Cascallar y transmitida en la televisión argentina entre 1964 y 1970. Esta telenovela fue uno de los grandes éxitos de los años 60 de la televisión en blanco y negro del canal 13 porteño. Fue protagonizada por Bárbara Mujica, Iris Lainez, Delfi de Ortega y Angélica López. México realizó tres estupendas adaptaciones de esta historia. La primera versión fue producida en 1971 por Valentín Pimstein conservando el mismo título de la original y protagonizada con éxito rotundo por Irán Eori, Irma Lozano, Lucy Gallardo y Silvia Derbez. Esta es la segunda telenovela mexicana más larga de la historia y durante toda su emisión mantuvo altos índices de audiencia. La segunda versión mexicana fue producida en el año 1984 titulada Principesa, producida de nueva cuenta por el señor Valentín Pimstein y protagonizada por Irán Eori, Angélica Aragón, Anabel Ferreira, Alma Muriel y Xavi Kamalich. Principesa es una de las telenovelas más recordadas de la década de los 80. Palabra de Mujer es la tercera versión realizada por Televisa en el año 2004 producida por José Alberto Castro y protagonizada por Edith González, Yadira Carricho, Ludwig Capaleta y Lidia Ávila. Anteriormente el desarrollo de la trama original era en un salón de belleza, pero para esta nueva versión se cambió por una casa productora. La Duquesa fue una telenovela mexicana producida por Valentín Pimstein para Telesistema Mexicano Hoy Televisa en el año 1966, con una historia original de Estella Calderón y protagonizada por Sara Garcías, Belén Díaz y Miguel Corcega. Televisa realizó una versión de esta historia en 1978 titulada Mamá Campanita bajo la producción de Valentín Pimstein. Mamá Campanita fue protagonizada con gran éxito por Silvia Derbez, Laura Zapata, Enrique Lizalde y Raimundo Capetillo. Cristal es una telenovela venezolana producida por la cadena Radio Caracas Televisión entre 1985 y 1986. Es una historia original de la cubana Delia Fiallo que se desarrolla en el mundo de la alta costura venezolana. Fue protagonizada por Janet Rodríguez, Lupita Ferrer, Carlos Mata y Raúl Amundaray. Cristal se convirtió en todo un fenómeno mundial y se convirtió en un importante producto de exportación para Radio Caracas Televisión. La cadena mexicana Televisa realizó en el año 1998 una versión de esta exitosa telenovela titulada El Privilegio de Amar, producida por Carla Estrada y protagonizada por Adela Noriega, René Strickler, Elena Rojo y Andrés García. Esta exitosa adaptación alcanzó índices de audiencia históricos en México y fue la ganadora del galardón en la categoría a mejor telenovela de los premios TV y novelas 1999. Rebelde Way es una serie juvenil argentina transmitida entre 2002 y 2003. Estuvo protagonizada por Camila Bordonava, Luisana Lopilato, Benjamín Rojas y Felipe Colombo. La serie tiene un total de 318 capítulos divididos en dos temporadas. México realizó su propia adaptación de esta serie juvenil argentina entre los años 2004 y 2006 titulada Rebelde, bajo la producción de Pedro Damián y protagonizada por Anaí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckerman y Christian Chávez. Ambas versiones se convirtieron en todo un fenómeno mundial y causaron furor en países latinoamericanos donde todos los jóvenes querían ser y vestir como los protagonistas de la historia, marcando a toda una generación. Francisco el Matemático, también conocida como Francisco el Matemático, clase 2004 para la sexta temporada, es una exitosa teleserie colombiana producida y transmitida por RCN Televisión entre los años 1999 y 2004. La serie tuvo como protagonistas en sus diferentes temporadas a Luis Mesa, Ricardo Vélez y Alejandro Martínez. Televisa realizó una adaptación de esta historia juvenil entre los años 2003 y 2004, producida por Pedro Damián y protagonizada con éxito rotundo por Jorge Posa y Alejandra Barros como protagonistas adultos. El elenco juvenil estuvo conformado por Cherlín Irán Castillo, Dulce María, Arad Betke, Alfonso Herrera, Aarón Díaz, Gretel Valdés y Christian Chávez. La serie tuvo un total de 349 episodios, los cuales fueron divididos en cuatro temporadas. Pura Sangre es una telenovela colombiana producida por RCN Televisión en el año 2007. Está protagonizada por Rafael Novoa y Marcela Mar, con las participaciones antagónicas de Kathy Sainz y el primer actor Pepe Sánchez, quien interpretó un doble personaje. Se llevó el galardón en la categoría a Mejor Telenovela en los premios TV y Novelas Colombia 2008, y también fue ganadora a Mejor Telenovela en los premios India Catalina. La cadena mexicana Televisa realizó una adaptación en el año 2008, titulada Mañana es para siempre, producida por Nicandro Díaz y protagonizada por Silvia Navarro, Fernando Colunga y Lucero como la villana principal. Curiosamente, Rafael Novoa, protagonista de la versión original, hace una aparición especial en esta adaptación. En los premios People en Español 2009, se llevó el galardón en la categoría a Mejor Telenovela. Ana y los Siete es una serie de televisión española emitida entre 2002 y 2005. Está protagonizada por Ana Obregón, quien además de participar como guionista, hace el papel de una stripper que consigue por casualidad el trabajo de niñera en una lujosa mansión donde vive un adinerado viudo con siete hijos. La serie alcanzó un éxito notable en sus primeras temporadas, siendo el público infantil su principal valedor. Televisa realizó una adaptación de esta historia española bajo el título de Mi Corazón es Tuyo, producida por Juan Osorio entre 2014 y 2015. Fue protagonizada por Silvia Navarro y Jorge Salinas. Mi Corazón es Tuyo se llevó el galardón a Mejor Telenovela en los premios TV y Novelas 2015. Son de Fierro es una telenovela argentina producida por Polka Producciones en el año 2007. Fue protagonizada por Osvaldo Laporte, Mariano Martínez y María Valenzuela. La telenovela se convirtió en la ficción más exitosa del año 2007. México realizó una adaptación titulada Alma de Hierro, producida por Giselle González entre 2008 y 2009. Consecuentemente, los personajes originales fueron modificados y sus perfiles reescritos para la audiencia mexicana. Alma de Hierro fue protagonizada por Alejandro Camacho y Blanca Guerra. Cuenta con las participaciones juveniles de Jorge Posa, Surya Vega y Angelique Boyer. Esta telenovela se alargó en dos ocasiones debido a su éxito. La Dama de Troya es una telenovela colombiana producida por Fox Telecolombia para RCN Televisión en 2008. Estuvo protagonizada por Cristina Umaña y Andrés Juan. Televisa realizó una versión en el año 2021 titulada La Desalmada bajo la producción de José Alberto Castro y protagonizada por Livia Brichto y José Ron. Esta adaptación se convirtió en una de las grandes producciones más vistas de los últimos años de Televisa. La Quiero a morir es una telenovela colombiana creada por Luis Felipe Salamanca para Caracol Televisión en el año 2008. Estuvo protagonizada por Ana María Trujillo, Mijael Mulcai y la participación antagónica de Machida Isa. Televisa realizó una adaptación de esta telenovela colombiana producida por Nicandro Díaz entre 2021 y 2022 titulada Mi Fortuna es a Marte protagonizada por Susana González y David Cepeda. Cuenta con las participaciones antagónicas de Chantal Andere y Sergio Zendel. Mi Fortuna es a Marte se convirtió en uno de los mayores éxitos de Televisa en los últimos años registrando altos índices de audiencia. Señora Isabel es una exitosa serie de televisión colombiana realizada en el año 1993 por la productora Coestrellas. Fue protagonizada por Judy Enríquez y Luis Mesa. La historia fue escrita por Bernardo Romero Pereiro y Mónica Agudelo. Señora Isabel se ganó el galardón en la categoría a Mejor Telenovela en los premios TV y Novelas Colombia 1995 y en los premios India Catalina también fue la ganadora como Mejor Telenovela. En el año 2021 W Estudios realizó para Televisa una adaptación titulada Si nos dejan. Estuvo protagonizada por Mayrin Pichanueva, Marcus Ornellas y Alexis Ayala. Si nos dejan. Se convirtió en éxito rotundo en Estados Unidos a través de la cadena Univisión y en México por las estrellas registró altos niveles de audiencia. En Los Tacones de Eva es una telenovela colombiana producida y transmitida por RCN Televisión entre los años 2006 y 2008. Fue protagonizada por Jorge Enrique Avello y Mónica Lopera. Televisa realizó una adaptación en el año 2012 titulada Por ella soy Eva producida por Rosy Ocampo y protagonizada por Lucero y Jaime Camil. Esta adaptación se llevó el galardón a Mejor Telenovela en los premios TV y Novelas México 2013. Bueno y así finalizamos este especial de las mejores adaptaciones hechas por Televisa. Este especial nos demuestra que sí se pueden realizar buenas adaptaciones. Todos nuestros aplausos para dos grandes productores de telenovelas que dejaron huella en la televisión mexicana el señor Ernesto Alonso y Valentín Pimstein. Gracias por acompañarnos en este especial. No te pierdas nuestra próxima entrega. No te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Cosmonovelas TV. Bendiciones para todos.